La pasada temporada navideña, la Switch vendió millones de unidades para posicionarse como la tercera consola más vendida en la historia de Nintendo. Según reporte en su último informe de estados financieros, la Nintendo Switch logró cerrar con un total de 52.48 millones de unidades compradas. Gracias a ello, la portátil ha hecho leyenda para convertirse en la tercera consola más vendida en la historia de la compañía, superando así a la mítica y querida Super NES, que durante años se mantuvo en el alto de este ranking con 49.1 millones de unidades. Por desgracia, ahora la Nintendo Switch ocupa la tercera posición en el ranking interno de Nintendo. En lo que se refiere a consolas convencionales, la primera posición es ocupada por la Wii, con 101.63 millones de unidades vendidas. El segundo lugar aún es llevado con dignidad por la clásica NES, que desde su lanzamiento y hasta el cierre de su producción logró vender un total de 61.91 millones de unidades. Por último, la Switch tiene aún un largo camino por recorrer para igualar a sus antecesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!